¡Gracias! Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una semana más de entrevistas de Caracas en esta noche para el mundo entero. En todas nuestras plataformas, en la señal abierta, donde quiera que nos puedas ver y escuchar, aquí estamos con ustedes para llevarles lo mejor de esta cita cotidiana. Y este es el programa, a ver qué número, porque nos acercamos, 5.986, rúbalos 6.000, pronto. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy movido, porque además de nuestros temas de la noche, que está muy interesante, vamos a tener a Juan Domingo Solizano, el director técnico del Carabobo Fútbol Club, que está haciendo una extraordinaria campaña desde Valencia. Hoy conversaremos con uno de los entrenadores deportivos más destacados del país. Comenzó su carrera en la temporada 2015-2016 con el Club del Estado Zulia. Desde ahí ha sabido guiar a los principales equipos nacionales, como el Carabobo Fútbol Club, Mineros de Guayana, Academia Portocabello, Deportivo Táchira, entre otros. Por segunda ocasión en su carrera, está liderando al equipo carabobeño. Recientemente, junto a su club, logró pasar de la cuarta a la tercera posición. Un aplauso para el profesor Juan Domingo Solizano. Bueno, aquí estamos ya con Juan Domingo Solizano desde Valencia, Estado Carabobo, y donde está, bueno, su equipo, evidentemente, de la primera división de Venezuela. Hola, profe, ¿qué tal? Saludos cordiales a la distancia, pero siempre unidos por el fútbol. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto para mí estar nuevamente en tu programa. Un abrazo para todo tu equipo de trabajo, para todos tus televidentes, y por supuesto, a toda la familia del fútbol nacional, y a todos los hinchas que siguen nuestro fútbol y siguen, por supuesto, tu programa. Profe, el Carabobo, después, bueno, de este corte de la primera vuelta, está metido en el G4 y, además, en tercer lugar, ¿no? Creo que es un momento importante, además, este renacer del equipo también, contigo en la dirección técnica, y creo que está, bueno, están saliendo bien las cosas hasta ahora, ¿no? Bueno, mira, nosotros habíamos planteado el objetivo de pelear el campeonato en los puestos importantes, de competir arriba. Ellos, el año pasado, tuvieron un gran año, se pudieron meter entre los cuatro primeros, terminar en esta posición en la que hoy estamos, terminaron ellos el año pasado, y nosotros hoy tenemos el compromiso de volver a estar en la definición final del campeonato. El equipo ha sido irregular al principio, el compromiso de Copa Libertadores que teníamos ante Atlético Mineiro era un punto importante de nuestra preparación y de lo de la búsqueda de lo que era nuestro objetivo. Pero, bueno, las últimas seis fechas, tenemos seis, de los últimos seis partidos, cuatro victorias, dos empates, y eso nos viene dando la posibilidad de escalar en la tabla y de podernos acercar al porcentaje de rendimiento, de efectividad de rendimiento que pretendemos, que es estar por encima del 60%, y ojalá lo podamos lograr en la segunda parte del campeonato. Fíjate, hay equipos que, sobre todo técnicos, que apuestan, bueno, a acelerar desde el comienzo, ¿no? Hay otros que están pensando que este es un camino largo, que es un maratón el campeonato, y que todavía quedan muchas fechas, y que hay que llegar en plenitud al final, sobre todo. El otro día lo conversaba con Mor, el técnico de Metropolitano, que siempre ha apostado a venir de menos a más, y creo que por allí también está la filosofía tuya, ¿no? De que el equipo ahora es cuando sigue subiendo, y no tanto en el comienzo, que todavía estaban los, digamos, las secuelas de la pretemporada, ¿no? Bueno, es la idea nuestra, ¿no? Poder cerrar bien el año, para eso estamos haciendo un refuerzo en el aspecto físico, también en el aspecto táctico, recordando muchas cosas, sumando elementos también que nos puedan permitir, sobre el final, tener mayores argumentos. La realidad es que nosotros creemos que el formato permite un margen de error importante, no es esa apertura, clausura que teníamos antes, que cuando perdías dos o tres partidos, ya prácticamente estabas fuera de la pelea por el primer lugar. Hoy tienes la posibilidad de ser cuarto y poder optar al campeonato, hoy tienes la posibilidad de jugar un torneo muy largo, y ceder algunos puntos, y todavía estar vivo en la competencia sobre el final. Entonces, eso hace que muchos más equipos tengan posibilidades, y la idea nuestra es a través del funcionamiento conseguir los resultados. Y para tener un funcionamiento, evidentemente los equipos tardan un tiempo, más allá de que nosotros vinimos aquí porque creíamos que había una idea con jugadores de buen pie, y jugadores que tenían características similares a las que nosotros pretendíamos, pero sea lo que sea, con la llegada de un entrenador, más algunos jugadores nuevos, es una idea nueva, es un componente nuevo, es una intención diferente de juego, y nosotros hoy creemos que hemos ido incrementándolo a lo largo de la fecha, si queremos sobre el final que el equipo llegue en plenitud de condiciones. Mira, permíteme que te haga una pregunta que tenía guardada, pues por ahí hace tiempo, porque de las veces que hemos conversado, y no te la había hecho, pero fíjate que a mí me llama la atención cuando reviso tu, bueno, tu hoja de vida como técnico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y veo que cuando estuviste con Mineros, lograste ser campeón en 2016 de Copa Venezuela, y te fuiste del equipo. Cuando estuviste con Carabobo en la etapa anterior, en 2017, lo clasificaste a Copa Libertadores, y te fuiste del equipo. Con Táchira fuiste campeón, y te fuiste a Chile. Es decir, como que has dejado ese listón alto ahí, y ha salido, ¿cuál es esa razón? Porque normalmente los técnicos, por lo menos así lo dice la historia, pues ganan, le va bien y continúan, ¿no? ¿Y por qué esto? La verdad que me ha tocado cerrar ciclos en mi carrera, entendiendo cuándo hay que cerrar los ciclos. Uno no se puede aferrar a un lugar. Cuando los discursos se vencen, no somos Simeone, no somos Guardiola, no somos Ferguson. Los discursos, las intenciones, las fuerzas se van mermando, y creo que en Mineros, creo que después de haber hecho dos años muy buenos, casi 100 partidos dirigidos, había que modificar algo. Y en su momento, cuando me ofrecieron quedarme, yo le dije a los dueños, si me quedo, se van 14, 15 jugadores, hay que modificar algo. Entonces ustedes tienen que pensar de que tienen un tiempo con jugadores que están muy establecidos en el club, y que es mucho más fácil que me aleje yo en este momento, y generó 15 problemas menos. Y la realidad que fue de esa manera, ya hoy después de un tiempo lo puedo decir abiertamente, yo sentía que había que modificar cosas. Fueron tres finales en dos años que jugamos con Mineros. Pudimos ganar una, perder dos. La realidad que era así. En Carabobo creo que el proyecto del club iba en búsqueda de otro entrenador, y cuando me pidieron que me quedaran, no vi las condiciones para quedarme, más allá de que en ese momento lo económico para mí era una diferencia muy alta, pero no todo lo económico. Y después en Táchira estaba muy marcado que tenía que ser en el 2021 la posibilidad, porque si éramos segundos, probablemente el club iba a prescindir de los servicios de mi cuerpo técnico. Y bueno, la realidad es que cuando termina el torneo del 2021, yo esperé unos días para conversar con la directiva de Táchira. Ellos me dijeron que había que esperar unos días más, pero yo tenía una oferta del fútbol chileno, y bueno, decidí tomar la aventura y no podía esperar más para tomar una decisión. Entonces creo que ahí faltó ponernos de acuerdo en su momento, o por lo menos saber la intención, si querían continuar con mi cuerpo técnico para la temporada siguiente. Esa ha sido la realidad. Después es eso. Cuando me ha tocado irme, por suerte, de Carabobo y de Mineros, tomé la decisión yo de alejarme, y de Táchira, bueno, no hubo el acercamiento para una continuidad. Bueno, la Academia Puerto Cabello, Táchira, está ahí Caracas coqueteando, alternándose ahí tercero y cuarto lugar en la tabla han estado y Carabobo, ¿no? ¿Crees que son los equipos, bueno, al final que van a llegar, hemos hablado del Carabobo, de tu equipo, pero cómo estás viendo a los que acompañan en este G4, los que están cerca, y sobre todo, bueno, lo sorpresivo que ha sido Academia Puerto Cabello, no porque esté en el primer lugar, sino la manera como ha estado con diferencia de puntos y con comodidad desde el principio. Bueno, creo que Academia va a ser uno de los equipos que hoy no estoy descubriendo nada, que los demás estamos jugando por tres puestos. Esa es la realidad, por la diferencia de puntos que sacó, y entendiendo que cede pocos puntos también en lo que va a ceder pocos puntos en lo que queda. Entonces, la realidad es que creo que va a ser uno de los que va a clasificar, y después estoy seguro que los otros tres que estamos no tenemos hoy la certeza de confiarnos, ¿no? Nosotros sabemos que viene Metro, que viene, seguramente Zamora va a crecer, a pesar de que está un poco lejos, Portuguesa está haciendo las cosas bien, entonces ya te nombré tres equipos más que pueden estar prendidos en la pelea, sin querer dejar de nombrar a la Guaira, que también va a ser un equipo que va a rimar. Entonces, yo creo que estamos ocho o nueve equipos con la posibilidad de competir por tres lugares, sacando esta diferencia que ha sacado el que hoy es líder, pero la realidad es que si hoy me dice que firmemos el tercer lugar, seguramente lo vamos a querer hacer, pero la realidad es que faltan todavía muchos partidos, faltan 15 jornadas todavía, hay que jugarse partido a partido y punto a punto, sacar el mayor dividendo, porque se hablaba de un margen de error amplio, pero a medida que pasan las jornadas el margen de error va a ir disminuyendo, ¿no? Claro que sí, y además, importante, bueno, la lucha, como tú has dicho, prácticamente la Academia de Puerto Cabello, todos dan como que va a estar ahí, y hay mucho equipo y alternabilidad después, ¿no? Desde el segundo para abajo. Oye, te agradezco mucho esta entrevista, Juan Domingo, y espero que nos veamos pronto y éxito con el equipo, y, por supuesto, en toda tu carrera, que todavía tiene mucho que dar, evidentemente, en los banquillos de Venezuela y el mundo. Bueno, te agradezco el espacio siempre, la disposición y las palabras, para mí un gusto estar en tu programa, cuando lo requieran, seguro voy a estar, y bueno, un saludo para todo tu grupo de trabajo, y por supuesto para toda la gente que está día a día contigo en el programa. Gracias, el avesado y talentoso técnico del Carabobo Fútbol Club, Juan Domingo Tolizano. Bueno, y al regreso tenemos mucho más, porque esta semana vienen los premios, lo nuestro es primero, vamos a ver qué nos cuentan sus organizadores. También hoy está la nena sexy de la salsa, Eucaris, y mucho más en entrevistas. No te despegues, quédate ahí, ya vuelve, con mi carrasco, con mi carrasco,